Se trata de Luis Matos, Luis bienvenido y felicidades por esta victoria, además la primera como timonel de los leones del escogido. Tu impresión de este juego, te toca llegar en ronda ya de todos contra todos, que tan difícil puede sumir a un equipo ya cuando se llega a esta instancia. Yo creo que se hace un poco más fácil porque no es que estás sacando un dirigente, no es que estás a mitad de temporada o a mitad de round rowing, sino que estás empezando una temporada nueva, así que yo creo que eso me ayuda a mí a conocer a los muchachos, ya llevo dos días y ya yo creo que conozco mi bullpen que es lo más difícil de llevar cuando tú eres dirigente, así que estamos muy contentos con este triunfo de venir de atrás y sacar un juego tan importante como este. Ya tú tienes experiencia en baseball caribeño, ¿qué opinión te merece esta versión que estás viendo de leones del escogido? Yo lo que considero es que todos los juegos son como si fuera una serie caribe, no importando si hay fanáticos o si hay muchos fanáticos, yo creo que el fanático aquí es más efusivo que en todos lados, de verdad que eso es lo más que admiro de esta afición y de la afición dominicana. Dos juegos ya como timonel, en consideración personal, ¿qué debe seguir haciendo leones del escogido en esta liga, que además es bastante competitiva, como lo es el béisbol profesional de la República Dominicana? Sí, yo les mencioné al principio a ellos en mi primer meeting que yo tenía planeado venir a la Dominicana en algún momento y de verdad que gracias a José que me brindaron la oportunidad de venir y yo les mencioné a ellos que esto es como la Grandes Ligas del Caribe, así que es lo más parecido que tú puedas estar en Grandes Ligas y yo sé que esta experiencia me va a ayudar para el futuro. Luis, felicidades y que sea la primera de muchas victorias como manager de los leones del escogido. Así será.